¡Oh! ¡Oh my goodness! ¡Oh! ¡Hostia, tío! ¿Pero qué se ha ahí? ¡Hostia, tío! No sé si tengo que ir a por ella Se sigue escuchando, eh Corre, 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 corre Corre, corre, corre A ver ¡Ah! ¡Me cago, su muerto! ¡Hostia, qué puto susto me ha pegado, tío! Manda cojones, manda... Tengo que entrar aquí, tío Tengo que entrar por cojones Vamos a mandar la linterna Hola, Peque Uy, el pequeño está un poco mal hecho No sé qué tiene que hacer aquí Tenía como que alumbrar este, ¿no? ¡Oh! ¡My God! No voy a mirar No miro para atrás No, 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 no No, 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 no No, no Déjame un poquito, por favor La mujer La tengo atrás La tengo atrás Se acaba de abrir la puerta Y yo estoy muy tenso Estoy muy tenso Estoy muy tenso Y por eso canto un poquito Tengo la voz muy seca Chavales, os lo digo de verdad Estoy deseando Sinceramente Estoy deseando de que Me maten Así os lo digo Estoy deseando que me maten, tío Para terminar este puto vídeo Lo estoy pasando muy mal, tío Lo estoy pasando realmente mal No sé cuánto va a durar el vídeo La verdad no sé cuánto coño va a durar el vídeo Pero si el vídeo dura más de 10 minutos Más de 20 minutos Lo partiré en dos Por si queréis ver la segunda parte De... De esto Así que nada Continuamos Me tengo que pegar Algunas veces Me tengo que pegar Algunos Tranquilizantes No, algunas paradas, tío Para... Porque es que no puedo Lo digo de verdad Vale La puerta está abierta, eh La puerta está puta abierta, tío De verdad, eh No puedo, no puedo No... No esperéis más puto especial Halloween Os lo digo de verdad Vale Nadie ahí No mires para atrás, eh No miro para atrás Ni de Parcali, chaval Ni Parcali miro para atrás, tío Ni Parcali Esto es porque está tan oscuro, tío A mí no me tan... Tío, no me jodas No me jodas Y la luz ¿Había escuchado eso? Tío No puedo, tío No puedo, eh Estoy acojonado, eh Os lo digo de verdad Estoy acojonado Vuestro gusto ¡Está acojonado! ¡Ay! ¡Uy! ¡La puerta! ¡Uy! ¡La puerta, chaval! ¿Qué pone ahí, tío? ¿Qué pone ahí, tío? Como que tiene un monstruo dentro suyo o algo de esa, ¿no? Forgive me Para mí Lisa There a monster inside of me Tengo un monstruo dentro de mí, ¿no? O algo de eso significa, creo Joder, tío No me jodas, tío No puedo más, chaval, eh Os lo digo de verdad Estoy aguantando todo lo posible Pero es que esto ya ha estado Es que no puedo, tío No puedo Chavales ¿Escucháis las putas respiraciones que tengo detrás mía, tío? Es que me cago en la puta, tío Es que parece que lo tengo detrás o algo, macho Joder, tío De verdad, eh No puedo, tío No puedo Os lo digo de verdad Chavales No estoy actuando ni nada, eh Os lo prometo Es que me voy a girar y me voy a matar Creo que me tengo que dar las vueltas, chavales Ahí está detrás mía, creo, eh Vale No, 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 no No me jodas, no me jodas, no me jodas Que me va a salir por la izquierda, tío Que me va a salir por la puta izquierda, tío Baja el puto ruido No puedo No puedo No ¿Qué hay aquí, tío? Golosina Puta mierda hay aquí, tío No, tío No, no, por favor No, no, no Vale, 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 vale Tres Dos Uno Vale 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 ¿Qué coño ha sido eso, tío? No No Ya está No puedo más No puedo más Os lo digo de verdad, chavales No puedo más, tío No puedo más Estoy muy tenso, tío Estoy muy tenso, chavales Os lo digo de verdad, chavales No sé cuánto duró este vídeo De verdad Aquí me voy a quedar No voy a jugar más, tío Estoy muy tenso, tío No puedo, chavales Os lo prometo De verdad No puedo jugar más, chavales De verdad Os lo digo de verdad En serio Warning If those Not safe If you keep You must begin again Vale No se guarda el juego Si lo quito Tengo que empezar otra vez de nuevo Chavales Aquí se va a quedar, tío Aquí se queda, chavales De verdad Espero que os haya gustado Sinceramente No puedo más, tío Es que Es que no puedo, tío Es que no puedo, macho Es que Este juego me supera, tío Voy a seguir ¿Qué hora es, tío? Vale Voy a seguir un par de minutos más ¿Vale, chavales? De verdad, ¿eh? Voy a seguir un par de minutos más Y finiquitamos aquí el vídeo, ¿eh? Os lo digo de verdad Vale Creo que tengo Que tengo ¿Eso qué coño es, tío? Sigo para adelante Me sudo los cojones Me sudo los cojones, chaval El niño Oh, eh, tío No puedo más, chavales Os lo digo de verdad No puedo más No puedo más No puedo más, chavales No puedo más De verdad Aquí se va a quedar, chavales Aquí de verdad Se va a quedar Espero que os haya gustado Que tengáis un pedazo De feliz Halloween Que lo disfrutéis Que lo paséis muy bien No sé cuánto dura el vídeo Si dura más de 20 minutos Lo voy a partir en dos ¿Vale? Y nada, chicos De verdad Gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado De verdad Compartidlo Si es vuestro primer vídeo Suscríbete también Y compártelo Para que llegue a muchas Muchas más personas Y por supuesto, compañero Feliz Halloween Nos vemos Y disfruta de una Terrorífica noche Adiós ¡Gracias! 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 Adiós